Resultado histórico, este sexto escaño para el karate tunero en la edición 59 de los Juegos Escolares Nacionales. Los karatekas del Balcón Oriental alcanzaron tres medallas, dos de ellas de bronce y una de plata. El metal plateado fue el pecho de un debutante en estas lides, el jovencito Juan José Sánchez de la división de los 45 kilogramos. Juan José dominó todos los combates hasta que se enfrentó en la final a un competidor de menor estatura, pero con más trayectoria en los combates. Eso para mí representa un honor, un orgullo. Esa es mi vida y fue una lástima que no podía ganar el oro. Ese triunfo, yo se lo dedico a mi familia, a mis profesores, a mis seres queridos, a los que me han apoyado en este año. La atleta más destacada de esta competencia resultó ser una capitalina. Súper bien, a mí me gustó la cantidad y aunque tuve muchos sacrificios para estar aquí me encantó. Me parecieron bien preparadas y la verdad no la tuve tan muy fácil que digamos. De manera general, Astuna se fue secta en el karate de los Juegos Escolares Nacionales por Provincias con un acumulado de 32,1 puntos, una efectividad de 8,8 de un máximo de 10. El reto está planteado para la edición 60 de este evento múltiple en Cuba porque los tres medallistas son primer años en la categoría. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias